Una variante de este ejercicio que hemos hecho de estabilización dorsal de la musculatura interescapular es, si no tenemos un roller, hacerlo con una banda elástica. Entonces con la banda elástica vamos a ir escalando por la pared a la vez que vamos subiendo, siempre teniendo una contracción previa abdominal y es un trabajo muy bueno y muy fuerte de serrato y de toda la musculatura interescapular. Es fundamental a la hora de que el hombro funcione una vez intervenido o incluso sin intervención quirúrgica.